bienvenidos a movilzona y en este vídeo voy a resolver un par de dudas que casi siempre acabo provocando ello es decir de dónde has descargado ese estupendo fondo de pantalla y cómo has logrado hacer esto pues de una forma muy rápida muy sencilla de hecho en ios prácticamente no vas a necesitar ni descargar una aplicación en android sí porque si os voy a enseñar cómo hacerlo en un iphone y en un teléfono android para que todos podáis disfrutar de un estupendo fondo de pantalla y también de compartir cosas tan elegantes como como esta las cosas como son esto queda muchísimo más bonito bien en primer lugar vamos a ver cómo descargar fondos de pantalla en el tutorial que ya por cierto lo tengo grabado no he hablado de otra opción que de hecho es de donde saco algún que otro fondo de pantalla os está apareciendo ahora mismo en pantalla una dirección de telegram que también os voy a dejar en la descripción pues de ahí también extraigo algún que otro fondo de pantalla de este grupo de tela así que échale un vistazo bien vamos allá antes de comenzar decirte que esto puedes hacerlo también desde un smartphone yo por comodidad os lo voy a mostrar en primer lugar hecho desde una computadora pero vamos que si lo haces desde el teléfono lo único que bueno te das una pantalla más pequeña para hacerlo pero lo podrás incorporar a tú podrás poner este fondo de pantalla antes obviamente bien lo primero que necesitamos ya para comenzar es abrir una pestaña google y bueno si lo sabéis ya de antemano buscar cuál es la resolución de nuestro dispositivo también podéis hacerlo en la página de movizona.es en las fichas técnicas buscáis vuestro dispositivo y ahí os pondrá la resolución pero bueno vamos a imaginar que yo no tengo ni repajolera idea de cuál es la resolución de pantalla de mi one plus 7 pro por tanto lo que voy a hacer es poner aquí one plus 7 pro resolución ok vamos a pinchar ahí y aquí nos pone 1440 por 3120 es decir 1440 o sea 1440 por 3120 vale esto es bastante sencillo pues aquí ya habiéndonos quedado con esta información vamos a poner lo que nos apetezca por ejemplo space ok 1440 por 3120 también deciros que esto no siempre va a funcionar ahora veréis vamos a darle aquí google imágenes y nos va a aparecer como veis aparecerá alguna que otra imagen que no tendrá esta resolución pero en su mayoría sí que tendrán como veis aquí esta resolución lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar en la fotografía esperar a que termine de cargar aquí aquí veis aquí y darle a guardar vale donde os apetezca o enviar a telegram o enviar por correo electrónico o enviado por whatsapp lo que tengáis configurado en vuestra computadora hay otra forma que bueno requiere de un paso más y es que aquí pongáis lo que queréis buscar en este caso vamos a poner dragon ball vale vamos a darle a dragon ball y en herramientas pongáis manualmente el tamaño exacto es decir aquí es 1440 por 3120 vamos a darle aquí y aquí nos aparecerán las imágenes una vez hecha la captura de pantalla como la podemos poner dentro de por ejemplo en este caso un iphone 10 r pues muy sencillo si no tenéis la aplicación de atajos la vais a necesitar veis ya le vais a sacar utilidad la aplicación de atajos por cierto os dejaré por aquí un vídeo que subimos en la manzana mordida donde os enseñaba una serie de atajos bien vamos a abrir la aplicación de atajos y como veréis tengo un montón pero necesitamos el que aparece en primer lugar en la parte derecha que pone ios guachos frames vale toda la información la va a tener en la descripción vamos a darle ahí y nos va a aparecer en este caso pues toda la galería al principio por cierto os pedirá permiso para acceder a fotos decirle que sí vamos a seleccionar la captura de pantalla y ahora nos preguntará nos preguntará qué dispositivo queremos que aparezca es decir azul coral rojo blanco o amarillo como este es blanco pues le voy a dar blanco pero podéis poner otro ya le damos a ya que aparece ya está vamos a guardar imagen si tenéis otro dispositivo ios también podréis hacerlos aparecerá el frame concreto así que sin ningún tipo de problema por tanto ahora vamos a pasar a la opción android que no es más complicada sino que digamos que es más rica en detalles en android tenemos tres aplicaciones que puedan hacer esto de todas formas si bien insta mox no está mal se ha quedado un poco desfasada si bien screener está genial también faltan bastantes dispositivos creo que la mejor opción vosotros y probando vale la mejor opción es snap mod porque bueno lo vais a ver voy a abrir la aplicación vamos a pulsar aquí y directamente nada más pulsar nos va a mostrar los oneplus porque estoy grabando la pantalla de un oneplus nos van a aparecer los oneplus pero imaginaos que estáis con un xiaomi pues os van a aparecer los xiaomi de hecho fijaos os aparecen ya y los por ejemplo el rétmica 20 que se ha presentado hace cuánto un par de semanas pues ya está ahí de hecho lleva ya varios días ahí pero bueno nosotros vamos a necesitar aquí tenemos un montón de bueno ya estáis viendo de fabricantes nos vamos a ir a oneplus en este caso yo ya tengo descargado el frame el modelo del oneplus 7 lo que vamos a hacer es bueno primero muy importante la captura de pantalla voy a hacerla que no la he hecho casi será mal no vamos a ir a snap mod vamos a descartar la vamos a ir a snap mod vamos a darle a look vamos a pulsar y vamos a darle a la captura de pantalla en este caso es esta como veis ya está o sea imaginaos que aquí quiero decir en twitter oye mirad que bien que aparece que no es así pero bueno imagina que digo mira qué guay que aparece ahora cuando subes y bajas el volumen en la nueva versión de oxígenos o mirad la nueva versión de el sistema operativo que me ha llegado pues lo ponemos así de esta forma le damos aquí a guardar sólo tendríamos que darle aquí y ya está aparecería de esta forma lo podéis utilizar en cualquier otra red social y poquito más la verdad es que yo creo que es bastante sencillo en 5 6 7 minutos tenéis absolutamente todo listo yo por ejemplo cuando me voy a descargar fondos de pantalla lo suelo hacer desde la computadora porque la pantalla es más grande y ves mucha más información pero como habéis visto lo podéis hacer todo desde el teléfono si os ha gustado este tutorial le podéis dar al like suscribiros compartir este vídeo para que todas las personas puedan hacer esto como es sencillo y encima gratis y nos vemos recordad en próximos vídeos aquí en móvil zona chao bienvenidos a móvil zona antes de que nadie me pregunte por el chichón si tengo un chichón en la frente me he dado cuenta estoy vivo de milagro casi os quedáis sin guis de gafas